Destacar que el Consejo Deliberante viene trabajando el tema puntual del mercado municipal ya hace mucho tiempo. Hay informes técnicos que determinan que el mercado 6 de agosto, el mercado central de nuestra ciudad, tiene un serio problema estructural. Esto se debe a su antigüedad, básicamente es un mercado que tiene más de 80 años en nuestra ciudad, fue fundado en 1937. En ese momento las construcciones no eran antisísmicas, presenta serios riesgos de carácter estructural, por eso hace varios años ya el Ejecutivo Municipal viene buscando financiamiento a fin de garantizar primero la estructura, la seguridad de puesteros, la seguridad de vecinos que concurren a este edificio. Se logró avanzar en un programa del BID que luego lamentablemente no pudo seguir adelante. En ese marco incluso se avanzó en capacitaciones a los puesteros, en planes de negocio a fin de posibilitarles el desarrollo y por supuesto pensando en una modernización del mercado, la posibilidad de mejorar lo que son las prestaciones para los vecinos de San Salvador, de Jujuy y para los turistas que nos visitan. En ese marco el año pasado se aprobó la ley del plan maestro Jujuy 2021-2023, donde se logró financiamiento provincial para esta obra, que luego fue convalidado en el presupuesto municipal, esto el año pasado cuando se aprobó el presupuesto municipal, incluyendo esta importante obra para todos los vecinos en el presupuesto 2022. Y por supuesto que es una obra que está prevista desarrollarse en 9 meses, que va a generar, como decía, fuentes de trabajo, va a generar la posibilidad de que obreros de la construcción, de que luego los puesteros vuelvan a ese espacio y puedan mejorar la calidad de servicio que prestan y por supuesto dar un nuevo espacio de desarrollo turístico, de desarrollo cultural, de desarrollo económico para San Salvador de Jujuy.